No estaba grabando, ni modo. Perdón, me he olvidado. La próxima vez, por favor, me interrumpen ya. No, no he leído los mensajes que me han mandado Denise e Iván. ¿Qué más quería decir? Ya, hasta que hace el examen. Hasta que hace el examen es todo lo que hemos avanzado hasta hacer es de furiar. El examen va a ser totalmente en papel, por si acaso. No va a haber algo de MATLAB para este parcial. Para el tercer parcial, probablemente sí. Mucho sea MATLAB en el examen. Pero para el primero y el segundo, normalmente MATLAB solamente son las prácticas. Los exámenes son escritos, ¿ya? Pasemos ahora al siguiente capítulo. Lo que viene ahora ya no entra al examen, por si acaso. Vamos a ver lo que es la transformada de furiar. Ahora sí estoy grabando, sí. Entonces, 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 transformada de furiar. Hemos visto lo que son las series de furiar. ¿Ya? Vamos a ver lo que es la transformada de furiar. Que prácticamente es como una globalidad de las series de furiar. Les recuerdo que lo que hemos hecho con las series de furiar es, tenemos una función en el tiempo. Y encontramos una función la cual va a describir a la función ya no en el tiempo, sino en las frecuencias. Eso es lo interesante. Tenemos una gráfica en el tiempo. Ok. Un seno, coseno. Y luego pasamos a las frecuencias y vamos a ver cosas. Hemos visto, digamos, barritas. Con las series de furiar hemos visto barritas. Tac, 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 digamos. ¿No? En discreto. Y esto era una descripción de frecuencias. Cómo se comportan las frecuencias. Entonces, les recuerdo lo siguiente. Según lo que hemos visto, cualquier función es la suma. De Euler, de senos y cosenos. Con pesos respectivos. Cómo hallo estos pesos respectivos con esta ecuación de análisis. Esto de acá habíamos dicho que es síntesis o reconstrucción. Esto de acá vendría a ser análisis. X de T. E a la menos J K omega 0 T. Ok. ¿Quién me hace recuerdo? ¿Por qué esto es limitado? ¿Para qué tipo de funciones puedo utilizar esto? ¿Sí, Patricio? Para funciones que sean periódicas. Entonces, esto es solamente para funciones periódicas. Vamos a ahora expandir este análisis a funciones no periódicas. Para funciones que no sean periódicas, ya no hablamos de las series de Fourier. Sino de la transformada de Fourier. Y vemos que la estructura es muy similar. Fíjense. La definición me dice lo siguiente. X. Acá, por favor, voy a hacer. Voy a repetir esto, ya. Muchas veces. Si es que leen en algún libro. X de J omega. O X de omega. Es lo mismo. Es notación. Nada más, ya. X de J omega y X de omega es igual. En vez de una sumatoria, voy a tener una integral. Voy a integrar en todo el espectro, igual que la sumatoria. Y voy a integrar X de T. Ok. Por E a la menos J K omega, J T, menos J T, de T. Ok. Y X de T es igual a 1 sobre 2 pi, la integral de menos infinito hasta infinito de X de omega o J omega. Ok. Es lo mismo. De E a la J omega T de T. Ok. Esto es lo que llamamos transformada de Fourier. Y esto es lo que llamamos la transformada inversa de Fourier. Ya. Inverse transform Fourier. Fíjense esta parte. En vez de hallar pesos, CDKs. Ok. Voy a hallar lo que llamamos transformada de Fourier. Estos CDKs, cuando habíamos hecho el análisis, ¿Qué eran? Esto era para K1, ¿Verdad? Pongamos acá. Recordemos. Series de Fourier. Esto era para, esto era K, ¿No? Entonces para K, cuando K era 1, 2, 3, 4, 5, ¿No? Acá decíamos que CDK, CDK, CD1 es esta altura. Esto es CD1. CD2 es esta altura. CD3 es esta altura. Eso hemos visto. Y este 1 que representaba, representaba el armónico fundamental. Es decir, para el omega 0 fundamental, teníamos este peso, CD1. Para el primer armónico, que tendría a ser dos veces omega 0, teníamos este peso. Para el segundo armónico, que vendría a ser tres veces omega 0, una frecuencia triple, teníamos este peso, etcétera, etcétera. Entonces los CD, los CDK eran como las alturas o los, o la parte vertical de la función. Entonces, ahora nuestros CDK en el continuo, o para funciones, perdón, no periódicas, va a ser la transformada de Fourier. Tengo la misma estructura, fíjense, es la integral de menos infinito, infinito, de la función de E a la menos J, omega t. En vez de K omega 0, ahora tengo omega t. Fíjense, en vez de K omega 0, ahora tengo solamente omega. ¿Ok? De t. Y cuando yo quiera hacer una síntesis o una reconstrucción. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos lo que es la inversa, fíjense. Cuando hemos hecho la síntesis, es la suma de los senos con sus pesos, es lo mismo. Es una suma, pero ya no va a ser una sumatoria, sino una integral. Sabemos que una integral son sumatorias infinitesimales. De diferentes Euler, diferentes Euler. ¿Ok? Es de omega, perdón. De diferentes Euler, ¿Ok? Y cada uno con el peso respectivo. Peso. Antes teníamos diferentes Euler, la suma, y cada uno con el peso que le corresponde. Y acá tenemos la misma estructura. ¿Ya? Tenemos diferentes Euler, ¿Ok? En una suma, en todo el espectro. Y cada Euler va a estar afectado por el peso que le corresponde. Y ese peso, ahora para nosotros es la transformada de Fourier. Entonces, la transformada de Fourier es el peso que tiene la frecuencia, la señal para las distintas frecuencias. ¿Ya? Bueno, ¿A qué quería decir? Bueno, ¿A qué quería decir? Entonces, esto vendría a ser, entre comillas, síntesis o reconstrucción. Y esto de acá vendría a ser análisis, ¿No? Porque esto habíamos dicho que esto de acá es análisis. Entonces, esto entre comillas vendría a ser análisis. ¿Qué más quería decir? Pa, 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 pa. Bueno, este 1 sobre 2 pi ya son cosas matemáticas. No vamos a profundizar en eso. Ah, ya había algo que quería decir. Ah, entonces. Cuando hacemos las series de Fourier, teníamos estas gráficas que eran discretas. Cuando hagamos ahora la transformada de Fourier, vamos a tener una señal que ya no va a ser K, va a ser directamente Omega. ¿Ya? ¿Y qué va a tener? ¿Y qué va a ser algo continuo? Va a ser algo de este estilo, por ejemplo. ¿Ok? Algo de ese estilo, por ejemplo. Esto va a ser la transformada de Fourier X de J Omega. ¿Qué es X de J Omega? Son los pesos de las frecuencias. ¿Qué me está diciendo entonces X de J Omega en esta gráfica continua? Continua. Me está diciendo que la señal X de T, cuando yo no la analizo en las frecuencias, tiene frecuencias relativamente grandes acá, en este sector, para todo esto, digamos. ¿Ok? Para este sector, tiene relativamente grandes. Para frecuencias ya altas, a partir de acá, no tiene peso en esas frecuencias. Esa señal no tiene algo significativo en esas frecuencias. No, no se mueve en esas frecuencias. Y acá, en este lugar preciso, vemos que hay un pico grande. Podemos decir que esa señal, ya que puede ser, no sé, algo de este estilo, pues para este, para esta frecuencia en particular, tiene un peso muy gran. Es decir, la composición de esta señal es mayormente en esa frecuencia. Mayormente a esa velocidad se está moviendo. Pero también tiene componentes en frecuencias más bajas. Pero para frecuencias más altas, sí que ya no hay casi nada. ¿Ya? Entonces, la interpretación, si es que han entendido bien y han interpretado bien lo que hemos visto en series de Fourier, la interpretación es lo mismo. Lo único que nos estamos moviendo, expandiendo a funciones no periódicas. ¿Ok? Y también periódicas. ¿Ok? Y hay estos aspectos matemáticos que cambian. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Calculemos. ¿Ya? Vamos a ver un poco de matemáticas. Por ejemplo, nos dicen calcular lo que vendría a ser la transformada de Fourier de esto de acá. Cambiaremos el nombre. Que sea H de T. ¿Ya? La definición me dice lo siguiente. La transformada de Fourier de esto va a ser desde menos infinito hasta infinito de la función, ¿Ok? Por E a la menos J omega T. De T. De T. De T. Estamos aplicando la definición. La integral de menos infinito hasta infinito de H de T. Que en este caso es un delta de T menos 2. Eso me dice el problema. Y esto por E a la menos J omega T de T. Y tengo que resolver esto. ¿Quién participó antes? ¿Era Patricio Nicolás? ¿Quién era? Yo hice. Ok, Patricio. Ahora, ayúdame a resolver esta integral. Tienes una integral de una función por un delta por una flecha T menos 2. ¿Cómo se simplifica esto? El delta se lo simplificaría como 1 porque en su integral va a dar 1. Ya, pero eso cambia algo acá antes. ¿No? Cuando multiplicas una flecha. Evaluamos en el tiempo. Exacto. Todos lo aplicamos en el T. Perdón. Exacto. El shift. Acá vemos que hay un shift en el delta de T sub 0 igual a 2. Cuando multiplicamos un delta con un shift. Lo que hacemos es afectar a la función. Con ese número. ¿Verdad? En vez de T colocamos 2. ¿Ya? A esa función. Evaluamos. En ese shift. Y luego vas a tener. E a la menos J2 omega. ¿Ya? Acaba de quedar E a la menos J2 omega. Sale de la integral. Porque estamos integrando. Mentira que está. Sí, sí, sí. Estoy, estoy, estoy. Sale de la integral. Porque estamos integrando respecto del tiempo. Y te queda esto. Y como dijiste. La integral de cualquier flecha. Es 1. ¿Verdad? Sabemos que la integral de un delta es 1. Y acá tenemos nuestra integral. Ahora. Ya. Ahora fíjense. Esto es HDJ omega. Voy a. Esto acá vamos a ver. Voy a juntar. Lo que acabamos de ver. Si yo quiero saber. Cómo esto actúa con las frecuencias. Tengo que ver cuál es el módulo. Patricio, ¿cuál es el módulo de este número? ¿Cuál es el módulo de cualquier número de Euler? Creo que a 1. Si no me equivoco. Esto es 1. ¿Ya? No, no se olviden esto. Cualquier Euler. Tiene módulo 1. Un Euler. Es simplemente número complejo. Una flecha. O un punto. Que está en el círculo unitario. ¿Ok? Y esto que acompaña al J. Que sería menos 2 omega. Es el ángulo. ¿Ok? Entonces. En función de cuánto sea omega. Esto puede ser acá, acá. ¿Ok? Pero el tamaño de la flecha. El tamaño de esa línea. Siempre es 1. ¿Ya? Esto de acá es. Pondremos. Argumento. Círculo unitario. ¿Ya? Y esto sería. E a la. J veces. Cualquier argumento. En este caso el argumento es. Menos 2 omega. ¿Ok? Entonces. Si nosotros hacemos la gráfica. De esto. ¿Qué nos va a dar? Simplemente una línea recta. Del módulo. Ojo. Del módulo. Según lo que acabamos de ver. Patricio. En lo que era. Respuesta en la frecuencia. Si yo voy a meter acá un seno. Con una frecuencia de. No sé. Pone 5. 1 omega sub 0. Igual a 5. ¿Qué cosa va a salir? Si tienes esta gráfica. De h de j de omega. En el módulo. ¿Saldría igual la misma. La misma gráfica. La W sub 0. Sale exactamente lo mismo. Ese 5 está por acá. Digamos. Digamos. ¿Qué es lo que va a salir? Va a salir el mismo seno. Multiplicado. Por la. Frecuencia. La respuesta en la frecuencia. Para esa frecuencia. Que en este caso es 1. De verdad. Lo mismo. ¿Qué va a pasar. Si metemos una frecuencia. Mucho más grande. Patricio. Sale lo mismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la respuesta. En la frecuencia. De esto es. 1. Para cualquier frecuencia. Me está dejando pasar. Todo. Frecuencias bajas. Frecuencias altas. Ok. Dejamos pasar todo. Y eso podemos. Verlo. También. Desde acá. Fíjense. Vamos a. Hacer otro approach. Si esto es H de T. Ya. Y digamos. Que. Esto de acá era. El coseno de. 5T. Digamos. ¿No? 5T. Coseno de 5T. Mi entrada es X de T. Patricio. Mi salida. ¿Cómo hallo. Si yo conozco la entrada. Y conozco la respuesta impulsional. La convolución. Es la convolución. Es. X de T. Convolucionado. H de T. Desarrollo eso. Es. Coseno de 5T. Convolucionado. Un delta de T menos 2. Y última pregunta. Cuando tú. Cuando tú. Haces convolución. De cualquier. Función. Con un delta de T menos 2. O con un delta de T. ¿Qué es lo que te da? Me daría la señal. Con un desfase. Con un desfase. Eso por favor. Recuérdense. Anoten. Ya eso. Vemos muy seguido. Esto de acá. Es. La misma señal. Pero con. Un desfase. O con. O shifteado. Con el shift. Del. Delta de Dirac. Entonces. Vemos lo mismo. Vemos que cuando yo. Coloqué un coseno de 5T. Sabemos que por este análisis. De la respuesta impulsional. Voy a obtener. El mismo coseno de 5T. Y vemos desde el enfoque del tiempo. Que pasa eso. Yo coloco. Un coseno de 5T. Obtengo. El mismo coseno de 5T. Pero. Desfasado en el tiempo. En este caso. Creo. Está atrasado. Pero la estructura. Sigue siendo la misma. No me sale un coseno de 10T. O no es que. Se elimina. Ok. Se atenúa. Y tampoco que se amplifica. Se triplica. Digo. No hay acá un 3. Por ejemplo. Detrás. Ya. Entonces. Espero que. Estén. Uniendo esos bloques. Digamos. Legos. Podemos decirlo. Estamos viendo Legos. 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 Y tenemos que ir uniendo. Y ensamblando todo. Todo está relacionado. Todo está unido. Dudas. Preguntas. Ok. Ahora sí. No me olvidaré. Patricio. ¿Verdad? Sí. Ingen. Ahora. Fíjense. Hacemos algo sencillo. Tenemos ahora la transformada. Y lo que nos piden es hallar su inversa. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar la otra ecuación. La ecuación de síntesis. ¿Cómo hallo? X de t. La fórmula que les he dado. Hace un momento. Me dice que es. 1 sobre 2 pi. La integral en todo el espectro. De. La función. Por ella la. J omega t. De omega. Ok. Entonces hacemos el mismo análisis. Voy a hacerlo un poco más rápido. Tenemos que esto va a ser. 1 sobre 2 pi. La función en cuestión ahora es 2 pi. Delta de omega menos 5. Es menos 5 ¿Verdad? Sí. Menos 5. De E a la J. Acá. Por si acaso el signo es positivo. Y esto por diferencial de omega. Y tenemos lo mismo. Que antes. Solo que estamos ahora en las frecuencias. Tenemos un delta de Dirac. Pero en las frecuencias. Esto de acá. No es lo mismo que un delta de t menos 5. Esto es en las frecuencias. Y esto. Es en el tiempo. Son cosas muy diferentes. ¿Ya? Pero las propiedades matemáticas son las mismas. ¿No? Pero conceptualmente es otra cosa. El 2 pi con el 2 pi se van. Y me va a quedar la integral de menos infinito hasta infinito. Esto de un delta. Que yo multiplico una función. ¿Qué es lo que hago? Pongo. A la función. En. El shift que tengo acá. Que es de 5. Afecta a mi variable. Que en este caso mi variable es omega. No es el tiempo. Pongo. Omega 5. Igual que antes. Que hay acá a la izquierda. Pero. Ahora con omega. Ojo. Entonces de acá vamos a tener. Que esto va a ser igual a. La integral. De. E a la. J5t. E a la J5t. Que sale de la integral. Porque nada depende de esto de omega. Ok. Es independiente de omega. De. Un delta de omega. Menos 5. Diferencial de omega. Y esto desde menos infinito. Hasta infinito. Es 1. Y me queda esto de acá. Ok. Entonces. Cuando yo coloco. Fíjense. Cuando yo meto. No, no, mentira. Entonces. Lo que tenemos es lo siguiente. Cuando. Mi función de partir. Es un E a la J5t. Y yo hago la transformada. De Fourier. Me va a dar. 2pi delta de omega. Menos 5. Hemos hecho la inversa. Hemos hecho. Partimos de acá. Saco la inversa. Y llego acá. Si nosotros intentamos hacer. Partiendo de acá. Para llegar acá. Con la definición. Digamos con esta. Con la otra fórmula. Es mucho más complicado. Ya. Se puede llegar matemáticamente. Pero no es nada sencillo. Entonces. Acá la transformada de Fourier. Es un exponencial complejo. Para llegar a esto. No es sencillo. Matemáticamente. Dudas. Preguntas. Ok. Ahora. Ok. Si yo veo esta ecuación. Y han hecho ustedes recién. La última práctica. ¿Qué me pueden decir de esta ecuación? ¿A qué les hace recuerdo? A ver. A ver. Preguntemos. Iván. Iván. ¿Sigues en clases? Creo que sí. Has hecho tu práctica. ¿Verdad? ¿Verdad? La última. Iván. Por escrito. Dime. Yamancaya. ¿A qué te hace recuerdo? Esa ecuación. ¿A cuando hacíamos la definición de la transformada de Laplace? De Laplace. ¿Qué cosa cambia acá? Entre Laplace y esta nueva ecuación. Cambias Tito de acá. Sí. En vez de J omega. Teníamos S. ¿Verdad? La integral. De la función. Exponencial de menos ST. DT es la transformada de Laplace. Entonces. Hay una. Están relacionadas. Fíjense. Tac, 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 tac. Vamos a lo siguiente. Vas a ayudar a Mancaya ya. Si aplicamos Laplace. H. Laplace. Hasta acá. Nos olvidaremos. H de S. ¿Qué vendría a ser? La integral. De H de T. De E a la menos ST de T. Ok. Podemos hacer la integral. Pero lo que queremos es hallar H de S. Que sería la transformada de Laplace. De un delta de T menos 2. Creo. No estoy seguro. Pero bueno. Tampoco es algo muy complicado. ¿Cuál es la transformada de Laplace. De un delta de T? Transformada de delta de T. ¿Te recuerdas? De Mancaya. Sencillo. Esto no es muy complicado. ¿Alguien se recuerda? ¿San Nicolás? Sería. dividida entre S. ¿Cuál es la transformada de Laplace de delta de T? La transformada de Dirac es 1. Eso está en tablas. Está en tablas. Y lo han visto varias veces. Ahora cuando hago un SHIFT. Hay una propiedad de Laplace que me dice que cuando haces un SHIFT. ¿Ok? Es lo que tienes sin SHIFT por un exponencial de lo que tienes acá S. Déjenme verificar esto. menos 2. Sí. Ok. Entonces. Perdón. Que sería delta de T menos 2. Hay una propiedad de Laplace que me dice. Pones la transformada sin SHIFTEAR. Y el SHIFT lo que hace es multiplicar por un exponencial. Y el número SHIFTEADO en cuestión. Esto es algo que conocen. Ya han hecho su práctica. Entonces. Y utilizarla sobre todo. La práctica es para que pueda utilizar la tabla. Entonces. Viendo la tabla. Llegamos acá. Entonces esto de acá es E a la menos 2S. Si recordamos. H de J omega. La transformada de Laplace de Fourier. Como dijo Mankaya. Acá. En vez de S. Pongo J omega. Ok. Entonces puede venir. ¿Qué podemos decir? Como intuición. Esto acá notaremos. Esto se resuelve. Rápidamente con tablas. Con tablas. Las tablas nos dice que. Transformada de un Dirac. Es 1. Y transformada de una función SHIFTEADA. Es. La función por E a la menos. ST0. Eso tienen esto en sus tablas. Ya. Y así llegamos rápidamente acá. ¿Qué nos deciría? ¿Qué tendríamos como intuición? A Mankaya. Que S. Es J omega. Que si yo quiero hallar. La transformada de Fourier. Digo. Ok. Tengo Laplace. En Laplace. Lo que hago es decir. S igual a J omega. Y llego. A la transformada de Fourier. Por eso escribimos J omega. Por esta cosa de acá. Ya. Por su relación con Laplace. Y hagamos la prueba. H de S es E a la menos 2S. H de J omega. ¿Qué va a hacer? En vez de S. Coloco. J omega. Y voy a tener E a la menos 2 J omega. Y vemos que se cumple. Este es el resultado. Y vemos que se cumple. ¿Ya? Ahora acá por favor presten atención. Esto de acá. Es un método para hallar. La transformada. De Fourier. Saco la transformada de Laplace. Y coloco. En vez de S. J omega. ¿Ya? Pero. Es un método. Método. Útil. Pero. Solo. Bajo ciertas circunstancias. Puedo utilizar esto. Solamente. Cuando. Todo esto describe un sistema. ¿Verdad? Estamos describiendo un sistema. Solo cuando el sistema es estable. Ahora sí. Han hecho su práctica. Iván. Ashley. Para todos los que han hecho su práctica. ¿Qué maneras hay para saber si un sistema es estable? Hay tres. Pero las últimas dos. Que hemos aprendido. Esto sí o sí va a entrar el examen. Estabilidad de sistemas. Según Laplace. Iván. Si no me equivoco. Inge. Los polos tienen que estar. En el lado de mi plano izquierdo. No exactamente. No exactamente. Hay algo con el plan. ¿Alguien se recuerda? No estoy segura. Pero creo que en Laplace. Tiene el área de conversión. El rock. Tiene que involucrar. al eje imaginario. Exacto. Ya. Tenemos acá. Esto es lo que querías decir, Iván. Sí. Eso también. No sé que otra de las palabras. Pero creo que era eso. Sí. Cuando tenemos Laplace. Vertical. Sí. Exacto. Cuando tenemos Laplace. ¿Qué viene con Laplace? Siempre. Esto de acá. Solamente una función es incompleto. Tiene que venir con el rock. ¿Ya? Cuando tenemos Laplace. Tenemos el rock. Nos fijamos en el rock. Por ejemplo. Supongamos. ¿Ya? Supongamos que es esto de acá. Si el eje imaginario. Está incluido. Involucrado. Como dijo Ashley. Es estable. Si la transformada. El rock. Incluye al eje imaginario. Es decir. Es estable. Entonces. Puedo utilizar este método. Hallar Laplace. Y luego hacer un cambio de variable. Punto. ¿Ok? Entonces. Esto es cuando tenemos. HDS. El rock. Incluye. al eje imaginario. Al eje imaginario. Y había una manera de analizar esta habilidad desde el punto de, desde el punto de la respuesta impulsional. ¿Alguien se recuerda? ¿Y ingeniería cuando la fracción era racional? Cuando es racional. Estamos hablando de causalidad. Esa es otra cualidad. ¿Ya? Marcelo. Cuando analizamos HDT. Que es la respuesta impulsional. ¿Qué es lo que? ¿Cómo sabemos si el sistema es estable o no? Creo que la integral del valor absoluto tiene que ser menor a infinito. Exacto. No tiene que diverger. Entonces la otra manera es. Me fijo en este de acá. No en Laplace. Me fijo en HDT. Y me tengo que fijar que. Esta cosa de acá. Su integral. En valor absoluto. En todo el espectro. O en todo el tiempo. No diverge. Esto es menor a infinito. ¿Ok? Entonces hay esas dos maneras. Verifico de esta manera. Con el ROC y Laplace. Verifico de esta manera. Directamente con la respuesta impulsional. ¿Hay estabilidad? Puedo utilizar esto. ¿Ya? Ahora veamos eso. ¿Qué es lo que? Veamos si hay estabilidad o no acá. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Delta de T menos 2. Marcelo. Si te fijas. Y en esta condición. Este delta de T menos 2 cumple. No diverge. No diverge. Converge. Esta integral. Cuando tú integres. Este H de T. Desde menos infinito hasta infinito. ¿Te va a dar algo menor a 1? En el caso de. Esa función delta de DRAC. Sí. Entonces. Es un. Es algo estable. Fíjense. Cuando nosotros decimos. Si aplicamos ese H de T. H de T. La integral de delta de T menos 2. En valor absoluto. ¿Esto cuánto es? Es 1. La integral de una flecha siempre es 1. De un delta siempre es 1. No diverge. Por lo tanto es estable. Por lo tanto. Saco. Laplace. Le cambio J omega. Y encuentro. Fourier. Puedo hacer eso. ¿Ya? Segundo método. Esto es un poquito. Un poquito más complejo. Ni tan complejo. Segundo método. H de S. H de S. Hemos hallado esto de acá. Que sea la menos 2 de S. ¿Cuál es la región de convergencia? Acá hay 8 incompleto. Acá yo tendría que tener medio punto nomás. ¿Cuál es la región de convergencia de esta función? Les recuerdo. Estas. Hay las siguientes posibilidades. ¿Ya? Me tengo que fijar. Si la función es. Hacia la derecha. Si la función es. Hacia la izquierda. Si la función es. Soporte finito. O si la función es. Both side. Hay cuatro posibilidades. Y esas cuatro posibilidades. Me permiten definir el rock fácilmente. ¿Cuál de las cuatro posibilidades es. Delta de T menos 2. Marcelo. Ashley. Mancaya. ¿Se vale a la derecha? ¿Se vale a la izquierda? ¿Está en todo el tiempo? ¿O está en un soporte finito? ¿O está en un soporte finito? Delta de T menos 2. Creo que es both sided. Porque no. No tiene. Restricciones. Both sided. Para mí también. Ok. Both sided. Así. Estamos en el tiempo. Esto es HDT. ¿Ya? Both sided. Es esto de acá. Y mi función es un delta de Irak. Que se desplazó. ¿No? Esto de acá. Este delta de Irak. ¿Se va a la derecha? ¿Se va a la izquierda? ¿Hasta el infinito? No, ¿verdad? Este delta de Irak. Se parece más a algo de. Soporte finito. Empieza en un lugar. Y termina en un lugar. ¿Se entiende? La diferencia. ¿Las personas que dijeron both sided? Sí. Ahora. Cuando. La función es. De soporte finito. ¿Alguien se recuerda? ¿Cuál es el rock? Cuando la función es. De soporte finito. El rock es. Todo el plan. ¿Cómo se escribe esto? Rock es. Convergen todo ese. ¿Qué vendría a ser el rock? Todo esto. ¿Ya? Entonces hagamos eso. Cuando es de soporte finito. El rock es. Todo el plan. Y la pregunta es. ¿Incluye. A la ley imaginario. Sí. La ley imaginario. Está incluido. Por lo tanto. Es estable. Por lo tanto. Puedo pasar. A furier. Directamente. Ok. Les recuerdo rápidamente. Cuando. Para que no se olviden. Cuando la función es. Left sided. El rock. Tengo que ver los polos. Y el rock. Es el que esté más. A la izquierda. Cuando la función es. Cuando la función es. Red sided. ¿No? Cuando la función es. Left sided. Me fijo los polos. Y la función es. El rock. Es lo que esté más. Hacia la izquierda. Si la función es. Both sided. Se va desde. Menos y mitos. Hasta infinito. En el tiempo. Entonces el rock. Es lo que esté. Al medio. De los polos. Es acotado. Ya. Eso hemos visto. En detalle. En su momento. Ya un recordatorio rápido. Y cuando el rock. Es de soporte finito. Es todo el plan. Dudas. Preguntas hasta acá. Ok. Voy a decir las tres. Ok. Entonces acá. Apliquemos eso rápidamente. Fíjense. Aplicando la plaza. Aplicando la plaza. Encontrar. Encontrar. Transformar de Fourier. Es que vale la pena hacer otro video. Acá más. Coloquen por favor. Sus nombres. Para la asistencia. En el chat. Decimos lo siguiente. Saco. X de S. Va a ser igual. Tengo un exponencial. De menos 2T. U de T. Una gráfica. Ayudo mucho. Porque puedo ver. Si es left-sided. Si es left-sided. Right-sided. Right-sided. Both-sided. Vemos que esto es. De esta manera. El U de T. Me dice que es todo. Hacia adelante. Ok. Positivo. Vemos que va a ser left-sided. Tenemos en nuestras tablas. Esta función. Según tablas. La transformada. De esto. Cuando hay un exponencial. Y es left-sided. Es causal. Es S. Ok. Y el número. Contrario que hay acá. Más 2. Ahora. Un ratito. Déjenme ver algo. Sí. Digo. ¿Cuál es el ROC? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver los polos. Análisis del ROC. ¿Qué polo hay acá? S igual a menos 2. Coloco ese menos 2. Acá. ¿Cómo es la función? Es left-sided. Es right-sided. Por lo tanto. El ROC. Va a ser la posibilidad. Que esté más hacia la derecha. Si es que tengo varios polos. Pues el que esté más hacia la derecha. Va a ser todo esto. Ok. Pero solamente tengo un polo. Entonces. Tac, 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 tac. Voy a tener. Que el ROC. Es. Todo esto. Es. Cualquier real. De S. Mayor. Al real de menos 2. Es decir. Menos 2. Y la pregunta es. ¿Incluye. ¿Incluye. Al eje imaginario. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Por lo tanto. ¿Cuál es la conclusión? Que esta transformada es. Esta transformada es estable. Por lo tanto. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que puedo hallar la transformada de Fourier. Simplemente. Haciendo un cambio de variable. Con S igual a J omega. La transformada de Fourier. Va a ser igual a 1 sobre J omega. Más 2. En la trans. Ok. Acá por favor. Este sería el resultado. Y esto sería. Parte de nuestra tabla. De transformadas de Fourier. ¿Ya? En la transformada de Laplace. Existe lo que es. El ROC. Existe donde hay convergencia. Esto notaremos bien. En. La transformada de Fourier. No existe. El concepto de. De ROC. No existe. Donde hay convergencia. ¿Ya? Simplemente. Existe. O no existe. La transformada de Fourier. Y en este caso. Existe. Y es esto de acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? Como remarca. Podemos decir. Remarca. Si pasamos por la definición. Llegamos al mismo resultado. ¿Cuál era la definición? Que X de J omega. Es la integral. De menos infinito. De X de T. Pero X de T es. E a la menos 2T. U de T. Por. E a la menos. E a la menos. J omega. T de omega. Déjenme verificar. X de T. T, 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 t. E a la menos J de T. E a la menos J omega. T de T. E a la menos J de T. De T, perdón. Ok. Este U de T. ¿Qué es lo que hace? Lo que va a hacer es. Pues mi integral. Empieza desde cero. Ya no es desde menos infinito. ¿Por qué? Porque todo lo que esté menos infinito. Hasta cero. Es cero. Entonces empiezo desde cero. De E a la menos 2T. E a la menos J omega. T de T. Esto Ustedes en su práctica. Han hecho integrales similares. Ya. Esto de acá sería. Cero infinito. E a la. Menos 2. Menos J omega. T de T. La integral del exponencial. Es el exponencial. Dividido. Bla, 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 bla. Desarrollando. Si desarrollamos esto. Igual que han desarrollado en Laplace. Se llega a lo mismo. Mismo resultado. X de J omega. Igual a. 1 sobre J omega. Más 2. Dudas, preguntas. Se puede llegar entonces por ambos lados. Ya sea por la definición. O ya sea por Laplace. Solo si hay estabilidad. Ya. Como contraejemplo. Un ratito déjenme ver. A ver. Esto otra vez podemos desarrollar rápidamente. Para después utilizarlo. Con esto acabamos la clase. X de J omega. Va a ser igual a. La integral del exponencial. Es el mismo exponencial. Pero dividimos. Sobre. El número. Que tenemos ahí. Déjenme ver. Que todo está en orden. Tac, tac, tac. Entonces esto desde cero. Hasta infinito. Esto va a ser igual. Voy a factorizar un menos. Va a ser menos. 2 más J omega. Por. A la. Voy a factorizar un menos. 2 más J omega. Por cero. Un ratito donde estoy. Tac, 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 tac. Por infinito. Perdón. Menos. Menos. E. Y voy a reemplazar cero. Entonces va a ser cualquier cosa por cero. Va a ser cero. ¿No? Ok. Ahora fíjense. Si solamente analizo esta parte. Este término. ¿Cuánto es? O qué característica tiene. Menos 2. Más J omega. Por infinito. Esto de acá. Va a tender a que. Si no distribuyamos. Para que esté bien claro. Esto va a ser igual a 1 menos 2 más J omega. Por el exponencial de menos 2 por infinito. Por el exponencial de menos J omega por infinito. ¿Ya? Y esto menos 1. E a la cero es 1. Ahora sí. Quiero analizar este término. E a la. Analizando primero este término. E a la menos J por infinito. ¿Qué es? Es simplemente un Euler. J. Que está dando vueltas. ¿Ya? E a la menos J. El argumento. E a la menos J infinito. No es un número que conozcamos. Pero lo que podemos decir de esto es que es algo que está acotado. ¿Ya? Esto es como decir coseno de omega por infinito. ¿El coseno de infinito qué es? No sabemos cuánto es coseno de infinito. Pero sí podemos decir que está acotado. Está entre menos 1 y 1. Por otro lado. Por otro lado. Este es un exponencial de menos 2 por infinito. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Esto va a ser exponencial de menos infinito. Esto es 0. Y llegamos al mismo resultado. Por lo tanto esto va a ser 1 sobre. Menos con menos se van. Y J omega más 2. ¿Ok? Para terminar la clase. Quiero mostrar esto. ¿Qué es lo que pasaría? Si en vez de J menos 2 tengo J más 2. ¿Ok? Acá. ¿Qué va a cambiar? Esto de acá. La figura va a ser ahora algo de este estilo. Como es más 2 va a ser un exponencial. Esto va a ser 0. No cambia. Pero va a ser un exponencial que crece. Ya no un exponencial que decrece. Está creciendo. ¿Ya? Luego, acá voy a tener, fíjense, voy a cambiar. Más 2. ¿Ok? Más 2. ¿Dónde más? Más 2. Acá sería más 2. Acá sería más 2. Y acá ya no podría factorizar. Acá sería. Más 2 menos J omega. Acá sería. Más 2 menos J omega. Y acá sería. Más 2. Fíjense. Hecho solamente ese cambio. Y cuando hago ese cambio. 2 por infinito es infinito. Y E a la infinito. ¿Qué es? Es infinito. Esto sigue siendo acotado. ¿Qué es lo que voy a obtener? Que este integral. Va a irse al infinito. Esto de acá. Diverge. Se va al infinito. Voy a tener infinito. Menos 1 que es infinito. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la transformada de Laplace? La transformada de Fourier. Perdón. No existe. ¿Por qué? Porque cuando hago la definición. Es algo que diverge. No da un resultado la integral. ¿Cómo llego a esa conclusión? A partir de Laplace. Laplace. Esto de acá. ¿Qué va a ser? S. Menos 2. ¿Verdad? El polo ya es. En 2. S es igual a 2. Esto va a ser S menos 2. Para empezar. Y el polo es S igual a 2. Cuando hable de la región de convergencia. Pongo el polo. En 2. Digo. Esto es. Right sided. Por lo tanto. La región de convergencia va a ser hacia la derecha. Cualquier real. Mayor a 2. ¿Incluye la imagen imaginario? No. Por lo tanto. X de S. No es estable. No incluye. ¿Verdad? Acá está el eje imaginario. Y no lo incluye. No es estable. Por lo tanto. No puedo hacer este cambio de variable. Por lo tanto. La conclusión sería. Si yo coloco. Un cambio de variable. Y digo. Va a ser. S menos 2. En vez de S. Pongo J omega. J omega. Menos 2. Pues esto está mal. Ya. Está mal. La conclusión. ¿Cuál es? Como no es estable. No puedo hacer esto de acá. No puedo hacer esta igualdad. Y la conclusión es que la transformada de Fourier. No existe. Ya. Lo dejaremos. Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Bueno. Hay varios que. Han faltado. Tengo que ver eso. Porque. Y luego. Aparte de esto. Les he preguntado. ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes no van a ir al ITEC? La siguiente semana. Si no me equivoco. Acá. Todos están yendo al ITEC. Creo que acá. Nadie me dijo. Que no está yendo. O solo una persona. Déjenme ver. Tac, tac, tac. Solamente una persona. No está yendo al ITEC. Solamente Marcelo. Entonces repito. Aparte de Marcelo. Todo el mundo está yendo al ITEC. La siguiente semana. Necesito saber eso. Para. Organizar el. Trabajo. Para los que no están yendo al ITEC. Ok. Entonces. Les deseo. Que tengan una buena. Semana. De conferencias. Que sea productivo. Si es que no están inscritos. Todavía en el ITEC. Que me parece que es el caso. Voy a pedirles. Que me indiquen eso. Para saber. Para tener bien. Registrado. Quienes están yendo. Y quienes no. Y. Estamos en contacto. Cualquier duda. Respecto al examen parcial. Les recuerdo. Que es el sábado 9. No es el siguiente sábado. Sino en dos semanas. Prepárense bien. Ya saben. Cualquier duda. Me preguntan nomás. Por los chats. Que tengan un buen. Fin de semana. Gracias. Levanten la mano. Los que han participado. Por favor. Antes. Me han notado creo. Había algunas personas. ¿Quién más participó? Ashley. ¿Nadie más? Ok. Les voy a bien. Bye. Hasta luego Inge. Gracias Inge. Hasta luego. Hasta luego Inge. Hasta luego Inge. Hasta luego Inge. Hasta luego Inge. ứngومinformation. Gracias.